Parecemos inmigrantes nosotros, aquí este grupito, que vamos llegando a los Estados Unidos Y bueno chatele, llegamos a nuestro primer destino del día de hoy Estamos en el municipio de Tola, acá en el departamento de Rivas Y le vamos a contar acerca de una historia muy interesante O sea, hay un personaje muy reconocido de este municipio Que prácticamente en toda Nicaragua lo conocen Y la imagen o la representación de ella está en el parque municipal de Tola O sea, les vamos a hablar un poco acerca de eso, les vamos a mostrar el parque Así que chatele, continúen con esta travesía que está súper viacachimba Quiero comentarle chatele que en el municipio de Tola Se cuenta la leyenda de la novia de Tola Un suceso que pasó entre los años de 1857 y 1960 Se han escrito varias horas acerca de este personaje Y es un personaje que lo conoce toda Nicaragua Cuenta la leyenda que el matrimonio de Hilaria Ruiz con Salvador Cruz Este la dejó plantada esperando frente a la iglesia de Belén Porque Juan Agazo, con quien tenía morillo y que vivía en las afueras del caserío Frustró la boda Miren chatele, qué interesante Me encontré a Los Pitufos, a Blancanieves Y a otros personajes de Disney aquí en el parque de Tola Un parque pequeño, bonito, acogedor O sea, el clima aquí es muy cálido O sea, está calientón Para qué Pero bonito el parque de acá de Tola Listos para irnos para las playas Y que conozcan esas hermosuras de acá de Nicaragua Música Música Bueno chatele, y ahora estamos en Playa Gigante Que es la primer playa que nosotros vamos a visitar en la travesía del video del día de hoy Comentarles acerca de esta playa Queda cerca de Tola O sea, queda cerca del casco urbano de Tola También comentarles y decirles de que el nombre de Playa Gigante viene acerca de una leyenda Donde dicen de que un gigante dejó su huella plasmada aquí en la playa Y que cuando baja la marea es cuando se puede ver la forma de la huella Siento de que con alguna toma aérea se puede hacer una referencia de esa leyenda Es un lugar donde las olas siempre están espectaculares Geniales, súper idóneas para practicar lo que es el sol Playa hermosa Muchos dicen de que son las playas más hermosas que pueden existir aquí en Nicaragua Y están aquí en Tola Vamos a llevarles un poco de imágenes y que vean un poco del ambiente Que nosotros tenemos en esta gira super diacachimba del día de hoy Miren chate, les quiero explicarles Al ser una gira mochilera Estamos acampando acá en la playa Algo súper genial, es una experiencia súper espectacular Que ustedes lo pueden realizar cada vez que se den estas oportunidades con los muchachos de Zipotevago No sé si ustedes ya han practicado lo que son estas giras mochileras Se hacen muy seguido, se hacen como dos veces al mes Y podéis ir a visitar playas, podéis ir a visitar lo que son algunos de nuestros cerros Podéis ir a visitar otros sitios turísticos de interés acá en Nicaragua Bueno chatele, y ahora estamos en la segunda playa del video del día Y estamos en Popoyo O sea, estamos un poco lejos, un poquito más lejos del casco urbano de Tola Y hablarles acerca de una playa que es muy solitaria O sea, hay pocas personas Pero los que más vienen acá a visitar esta playa Son personas que les encanta el surf O sea, porque las bolas que hay en esta playa son idóneas para practicar el surf Chatele, vamos a enseñar una imagen interesante de esta playa Hablarles algunos datos y pues que disfruten de la travesía del día de hoy Miren chatele, esa piedra me llamó mucho la atención Porque de lejos pareciera que fuese un barco O sea, es una roca que me imagino que se puede utilizar bastante para tener una perspectiva mejor del mar Pero está muy atractivo, o sea, muy atractiva esta piedra para una fotografía Miren que interesante la estructura de la roca que les estaba platicando Chatele, o sea, muy interesante Vamos a subir arriba para ver cuál es la vista y la perspectiva que tenemos acerca de toda la playa desde acá Pero se mira genial Chatele, o sea, muy interesante Miren chatele, me acaban de dar un dato importante Que el nombre de Popoyo proviene O según algunos habitantes de acá significa Donde revientan las mejores olas Y vean, ahorita ha subido una marea bastante Las olas están súper mejores Ya está llegando hasta arriba de la peña que les había mostrado O sea, son olas espectaculares Bueno, chatele, quiero darle un dato súper perturbador de la gira de este fin de semana de este video O sea, la comida y las bebidas son realmente caras en estas playas O sea, lo más recomendable es que se busquen en lugares donde es barato O antes de llegar acá a las playas O sea, comprar en Rivas, comprar en el casco urbano de Tola Pero ya en las playas es súper caro Suelo con ponerles un ejemplo Que una gaseosa que vale 20 cordobos en una pulpería normal Acá te vale casi más de 50 cordobos O sea, para que vayan preparados mis chatele Bueno, chatele, ahora estamos en la playa Huazacate Pero para llegar a unas piscinas que hay naturales Que son muy hermosas Tenemos que caminar alrededor de un kilómetro Vamos a hacer ese recorrido Vamos a llegar hasta donde están las piscinas Se las vamos a mostrar mis chatele Y que ustedes vean las conclusiones de estas tres playas hermosas Que visitamos acá en el departamento de Rivas Exactamente en el municipio de Tola Vean chatele que a esta hora O sea, son exactamente como las 2, 2 y media de la tarde Y la marea está altísima O sea, la marea está altísima Genial para la gente que le cuadra el surf Para la gente que le gusta nadar con olas tremendas Pero si usted no puede nadar Tenga mucha precaución Bueno chatele, esta es la playa Huazacate O sea, teníamos la idea de ir a las piscinas Que le había mencionado Pero lastimosamente Las condiciones del tiempo hicieron imposible De que pudiéramos llegar hacia ese destino Pero las playas están hermosas O sea, el clima El agua está muy, 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 muy fría el día de hoy Pero bellísima Las playas de arriba son hermosas mis chatele Y si chatele, son playas idóneas para el surf O sea, son playas que las olas son súper espectaculares Y son súper idóneas para practicar Esa disciplina que es muy buscada por muchos turistas internacionales Acá en este país O sea, lugares hermosos Lugares preciosos Que ustedes tienen que venir a visitar siempre que tengan la oportunidad Porque Nicaragua es bella O sea, desde el norte al sur La costa caribe, el pacífico Este país es bellísimo Y lo tienen que visitar Y bueno mis chatele Este fue el video de esta semana Espero de que les haya gustado Espero de que les haya encantado No olviden darle like Comentar Decirme qué tal le parecieron Estas hermosas playas de acá de Rivas Y recuerden suscribirse Para que sigan formando parte de la familia Diacachimba de Axeltuber Nos vemos en la próxima